hola qué tal cómo estás hoy vamos a patronar este vestido cuello cruzado primero vamos a hacer molde base con pinza y traslado de hombro hay muchas personas que no tienen molde base pero de igual manera quieren ver cómo hacer desde cero este vestido si tú ya tienes molde base con pinza puedes realizar con ese patrón yo voy a realizar con las medidas de mi maniquí entonces comencemos vamos a hacer primero molde delantero vamos a realizar hasta altura de cadera voy a empezar marcando ancho de espalda para mi maniquí ancho de espalda es 20 centímetros ancho de escote para molde base yo lo mido de esta manera el contorno total es 36 centímetros esto lo divido entre seis igual seis más uno este será para ancho de escote y para alto de escote delantero acá le sumo más dos entonces es ocho centímetros entonces ancho de escote voy a medir siete centímetros alto de escote ocho centímetros alto de sisa voy a medir la mitad de ancho de espalda más tres centímetros en este caso es 23 centímetros alto de busto 27 centímetros alto de talle delantero 45 centímetros ahora estos puntos lo voy a escuadrar voy a escuadrar este punto ancho de espalda voy a bajar cuatro centímetros voy a formar mi escote voy a unir inclinación de hombro saco la mitad de esta línea voy a entrar 1.5 y voy a formar de esta manera en esta línea voy a marcar la cuarta parte del busto más un centímetro en este caso es 25 centímetros termino formando mi sisa separación de busto en este caso es 10 centímetros voy a marcar la cuarta parte de cintura más tres de pinza 24 hago un punto y voy a unir este punto con este punto igual manera en esta línea voy a marcar 10 centímetros que es separación de busto y por lado voy a marcar 1.5 y formo mi pinza ahora a partir de esta línea de sisa voy a bajar 7 centímetros la diferencia de talla en este caso es 3 centímetros y a partir de este punto por lado voy a marcar 1.5 centímetros y voy a marcar de esta manera hacia el busto vamos a marcar acá 2 centímetros a partir de esta línea voy a agregar alto de cadera alto de cadera entonces marco de esta manera voy a marcar la cuarta parte de cadera en este caso es 27 centímetros entonces este sería mi molde base delantero ahora voy a cortar este pedazo voy a separar este 2 centímetros este 2 centímetros vamos a poner en parte posterior ahora vamos a transformar este molde base para este diseño del vestido que estamos realizando voy a poner una hojita en este lado ahora ya puse esta hojita este es el punto del busto ahora vas a medir el radio de busto entonces a partir de radio de busto vas a bajar un centímetro más hacia abajo hago un punto de esta manera ahora este punto voy a escuadrar de esta manera pones la regla y marcas hasta allá y prolongas por este lado de esta manera ahora este punto voy a escuadrar hacia este busto de esta manera ahora a partir de esta línea vas a salir entre 7 y 8 centímetros yo voy a marcar 7 centímetros de esta manera hago un punto acá así ahora voy a ir al escote y voy a entrar 3 centímetros hago un punto en este hombro voy a entrar 2 centímetros así me pide este diseño ahora voy a marcar con una línea recta uniendo este punto con este punto así ahora marcas una línea desde este punto hacia el busto de esta manera y luego vas a medir 2 centímetros de esta manera porque vamos a hacer una pinza correctiva así ve voy a subir por esta línea 1.5 centímetros hago un puntito de esta manera y voy a marcar de esta manera así ¿saben para qué marcamos este 1.5? para que el cuello no quede grande ahora voy a cortar por esta línea esto lo voy a separar a un costado igual manera vamos a hacer una pinza correctiva acá en la sisa yo voy a poner 1.5 ahí está igual manera en esta sisa voy a bajar 2 centímetros de esta manera primero vamos a cerrar las pinzas luego vamos a corregir entonces primero vas a abrir por esta línea color negro de esta manera abres así y lo unes de esta manera ahí ahí está ahora vas a corregir de una vez desde acá una línea recta hacia este punto de esta manera ¿ve? ese es nuevo costado ahora seguimos vamos a abrir esta pinza luego cierras de esta manera y pones cinta ahí está ahora vamos a marcar nuestra nueva sisa ¿se acuerdan? de este punto entramos 2 centímetros en el hombro entonces ahora vamos a unir este punto con este punto ¿se acuerdan? que hemos bajado 2 centímetros también entonces vamos a unir de la siguiente manera voy a poner mi regla de esta manera y voy a corregir así ahí está esa es mi nueva sisa entonces voy a cortar de una vez este vestido nos va a salir pero bien bonito porque estamos ajustando la sisa también y lo voy a cortar por acá ahí está ahora vamos a cortar la pinza del escote y lo cierro de esta manera así y pongo una cinta ahí está ahora vamos a corregir esta línea de esta manera ve ya está ahora voy a cortar por esta línea ahora vamos a poner una hojita acá parte abajo voy a poner esta hojita así y ahí voy a poner cinta luego de poner cinta vas a marcar de esta manera curviadito de esta manera ve así y ahora lo voy a cortar por ahí vieron como está quedando nuestro molde delantero ahora tienes que marcar esta línea acá no te olvides porque a partir de acá va a haber este cruce entonces ahora vamos a medir desde este punto hacia este costado de esta manera tengo 29 centímetros ahora vamos a trabajar con esta parte de la pretina entonces mira desde este punto vas a marcar 29 centímetros esto tiene que conseguir acá porque así vamos pegar entonces voy a medir 29 centímetros y ahí voy a poner un punto 29 ahí entonces voy a escuadrar de esta manera y voy a unir con esta línea ahí está ahora voy a cortar esta línea puedes prolongarlo un poquito más porque vamos a necesitar así entonces voy a cortar de esta manera voy a separar pretina del cuerpo por acá también termino cortando ahí está esta medida mide la misma medida que este recorrido pero a partir de este punto no estoy incluyendo este 7 centímetros solamente desde acá porque así vamos a pegar ahí mira ve tiene que concidir acá me está quedando 9 centímetros acá vamos a coser lástex dejando un centímetro en cada centímetro vamos a coser lástex acá va a entrar siete líneas igual manera acá vamos a agregar un centímetro de costura por lado ahora vamos a hacer la falda entonces mira este es la pretina se acuerdan que hemos cortado con la medida de esta línea esto también hemos cortado desde acá entonces este es el costado de la cadera hasta acá es la línea de cadera entonces mira vas a poner esta pretina desde este punto así porque así vamos a coser acá yo lo marqué se acuerdan esta línea dije vamos prolongar entonces nuestra falda vamos a cortar escuadrando con esta línea así ve tiene que quedar así igual desde este costado ahora vas a medir la mitad de esta cadera y en el medio lo haces un puntito así entonces esta línea voy a prolongar hasta el largo total de la falda en este caso lo voy a hacer 65 centímetros entonces voy a medir de esta manera ve acá está 65 este punto lo voy a escuadrar así igual manera escuadro horizontalmente de esta manera ve ahora para no equivocarnos voy a cortar primero por esta línea igual voy a cortar por esta línea ahí está ahora voy a medir esta línea hasta este punto de esta manera acá mide 32 centímetros entonces en esta línea voy a medir más 5 centímetros o sea que 32 más 5 37 voy a medir de esta manera 37 hago un punto en 37 centímetros ahora este punto voy a unir con este punto que hice la mitad de esta línea pongo mi regla de esta manera y marco ahí está ve ahora voy a cortar este vestido a partir de esta pretina solamente la falda lleva una botonadura o sea que lleva botones falsos entonces tenemos que aumentar para este botonadura como lo vamos a hacer en este lado vas a aumentar 3 centímetros entonces yo voy a poner de esta manera ve una hojita lo he cortado y lo pego ahí ahí está y lo seguro ahí ahí está entonces este va a ser para botonadura de 3 centímetros de ancho ahora vamos a abrir este molde vamos a ampliar para dar más vuelo esta falda voy a marcar dos líneas si deseas puedes marcar más líneas y abrir más para dar más vuelo y vamos a abrir por estas dos líneas solamente hasta este punto sin pasar ahí está ahora voy a poner una hoja parte abajo acá lo puse una hoja de esta manera ahora cada corte vamos a abrir 12 centímetros abres así y mides 12 centímetros ahí pones un punto ahí lo seguras de esta manera ahí está ve voy a jalar un poquito hacia acá lo mismo lo hago con este corte voy a agregar 12 centímetros ahí está mira ve de esta manera igual lo seguro con la cinta de esta manera ahí está ahora voy a corregir este espacio de esta manera este lado igual manera así ve ahora vamos cortar este es el molde este es el molde esta es la pretina que acá vamos a poner lástex ya les expliqué y este vamos a poner así mira comencemos con el molde posterior en este parte superior voy a dejar tres centímetros de margen ahora voy a trabajar a partir de esta línea ancho de hombro 20 centímetros ancho de escote 7 centímetros alto de escote posterior 2 centímetros alto de sisa 23 alto de talle 42 ahora escuadro estos puntos escuadro ancho de espalda voy a formar escote voy a bajar tres centímetros en esta línea voy a marcar la cuarta parte del busto más un centímetro en este caso es 25 centímetros marco la mitad de esta línea y voy a entrar un centímetro voy a formar mi sisa de esta manera voy a marcar la cuarta parte de cintura más tres centímetros voy a unir costado voy a formar mi hombro de esta manera ahora desde esta línea de cintura voy a bajar la misma cantidad que marqué en parte delante o sea que alto de cadera igual manera marco un cuarto de cadera de esta manera y voy a unir y voy a unir este sería nuestro molde base ahora vamos a modificar para este diseño entonces voy a bajar dos centímetros la sisa en este hombro voy a entrar dos centímetros ancho de escote igual manera voy a entrar desde el escote tres centímetros así como en el molde delantero ahora dos centímetros que separamos del molde delantero acá vamos a agregar dos centímetros subo a partir de esta línea ahí está entonces voy a marcar de esta manera así acá voy a bajar un centímetro y voy a unir este punto con este punto de esta manera así ve ahora vas a traer el molde delantero este es el hombro este es el escote este es la sisa entonces vas a poner así mira escote con escote lo haces con seguir el hombro así mira ve ahí está de esta manera para que no esté desigual la medida ahora vamos a unir este punto con este punto ahí está ahora voy a cortar mi molde desde la cintura esta parte ya no lo necesitamos ya ya ahora vas a medir de esta manera el ancho de pretina nueve centímetros entonces de este punto vas a subir nueve centímetros así marcas un punto y eso lo escuadras de esta manera de esta manera entonces vamos a cortar ahí ahora te voy a explicar este recorrido mide hasta este punto veintinueve centímetros se acuerdan y la pretina también mide veintinueve centímetros entonces este parte posterior también tiene que medir esta medida o sea que veintinueve centímetros mira si lo pongo así falta ve voy a medir acá acá falta cinco centímetros marcamos una línea recta de esta manera y abrimos sin pasar así entonces acá voy a agregar esos cinco centímetros para que me quede de esta manera así igual igual y vamos a poner una hoja de esta manera así y acá vamos a agregar la diferencia que era cinco centímetros y vas a medir cinco centímetros así ahí entonces ahí voy a poner mi cinta ahí voy a asegurar voy a marcar así ve y voy a cortar ahí está ahí está ve es más esta pretina de parte posterior que era chiquito ya no lo vamos necesitar solamente vamos trabajar con esta pretina para no confundirnos ahora esta pretina vas a cortar en tela doble en este lado y vas a cortar cuatro unidades dos en tela principal y dos en forro ahora vamos a hacer manga la manga es facilito vamos a medir nuestra sisa de esta manera tengo veintiún centímetro y este es el posterior tengo cuarenta y ocho centímetros de contorno ahora te voy a enseñar cuánto vas a dejar para fruncido tengo cuarenta y ocho contorno total esto lo vas a hacer de la siguiente manera más cincuenta por ciento igual te sale setenta y dos centímetros cuarenta y ocho más cincuenta por ciento igual setenta y dos centímetros entonces acá lo voy a marcar de esta manera ocho centímetros voy a poner ancho de manga y voy a marcar así este largo mide treinta y seis centímetros eso quiere decir que acá vamos cortar en tela doble por dos entonces en este lado vamos a medir tres centímetros de ancho y vas a utilizar una regla así mira ve así y vas a marcar ahí está y lo voy a cortar así ahora como vamos a cortar la falda en este lado vas a cortar uno en tela doble para la tela principal del parte delantero después vas a doblar este botonadura de tres centímetros de ancho de esta manera puedes doblar o puedes cortar de una vez así así entonces una vez que hayas doblado así la botonadura vas a cortar igual manera en tela doble acá tres unidades uno en tela principal para parte posterior y dos en tela de forro ahora los forros va a medir seis centímetros menos que la tela principal igual manera este vas a cortar cuatro unidades dos en tela principal y dos en tela de forro este molde posterior vas a cortar dos unidades uno en tela principal y el otro para el forro de forro